¿Las de sanción, a lo menos, ya están claras? ¿Hay algún tema por lesión? No, en principio estamos pendientes de Navarro y, bueno, pues es la única duda que nos queda, que nos queda más para mañana para saber definitivamente lo que va a estar. Tenía el, no sé si el aductor o el óseo, no sé exactamente, la pierna, el movimiento que hizo ahí. Bueno, vamos a ver mañana el último entrenamiento, a ver cómo responden y si está ahí una mínima duda, pues como normal, no viajarán. ¿En el sol tuvisteo? Estaba guardando reposo un poco unos días, vamos a ver si ha tirado, si mañana nos transmite la sensación él y, bueno, a partir de ahí, al final el futbolista, el que sabe su cuerpo, sabe cómo se encuentra y, bueno, pues vamos a valorarlo. Tienes la baja de Francis Ferron. ¿La idea tuya cuál es? ¿Mantener un nuevo referencia o buscar un nuevo falso? No, en principio nuestro estilo ya lo dijo el otro día, es un estilo con una punta, una referencia arriba, eso está más claro que la otra. Queremos que es la mejor opción y, bueno, pues vamos a ahorrar dentro de las posibilidades que tenemos, pues vamos a valorar el tipo de jugador que mejor se adapta a ese campo, o sea, en un campo más pequeñito y vamos a valorarlo en el sentido de, bueno, pues si es el que consideremos oportuno que esté en mejores condiciones para el domingo. ¿El Gabarre? Pues el Gabarre, pues el Rubén, pues no sé, depende. Y detrás, porque aquí Víctor jugó de lateral, detrás también, si no está Navarro... Sí, bueno, está claro que ahí tenemos que hacer una variante, está claro, si no está Navarro, pues tenemos que hacer una o dos variantes en esas posiciones. Vamos a esperar hasta mañana, pero bueno, al final derecho, como es normal, tiene que haber una modificación, porque en este caso Monjil no está. ¿La posibilidad de Pablo Carmael? Sí, un chaval de las dos semanas que llevamos está haciéndolo muy bien, pues tiene muchas opciones, porque bueno, pues la verdad es que, yo creo que es un chaval que lo conocemos, o prácticamente yo lo conozco un poquito de las categorías inferiores, sé lo que nos puede dar, sé que, bueno, tiene cositas para mejorar, pero bueno, ya la verdad es que ya su cuerpo está ya bastante estructurado para las cargas y para el trabajo de la segunda B. Bueno, vamos a valorarlo. Porque se nos quedó otro día, por lo menos había una pregunta en el tintero, no sé si con la llegada tuya al banquillo significa una bocanada de aire fresco para la cantera, que parece que está un poco últimamente dejada de la mano de Dios, ¿no? Sí, hombre, yo he pasado por las categorías inferiores, esto lo sabéis, juveniles, amateur, y bueno, pues sí que es verdad que sé que es importante, ¿no?, de que los jugadores vean que esta semana han subido dos chavales, uno del juvenil, como es de Corbalán y otro como es ahora del filial, y bueno, la verdad es que estamos con, vamos a intentar contar con ellos, está claro que, bueno, pues que si no hay más bajas de la primera plantilla, pues bueno, el filial y el juvenil son los dos equipos que tienen futbolistas para ir viendo y mejorando, ¿no? Yo con Juanmi, bueno, pues hemos pedido unos pequeños informes de exactamente de todos los jugadores que tiene el juvenil y tiene el amateur, y bueno, pues la verdad es que, ya te digo, estamos súper contentos, el portero el otro día Balopa subió, hoy ha vuelto a subir, pues la verdad es que vamos viendo cositas y, ya te digo, nosotros, yo no le voy a hacer, no me voy a olvidar de la cantera, porque considero que, bueno, pues que es importante para nuestro club, pero también hay que ser realistas, nos quedan doce partidos y lo más importante es el primer equipo. San Andreu, ¿un lobo disfrutado de Corderón? Porque una plantilla que juega por jugador es para estar fiel. Sí, es un partido difícil, porque en esta categoría nadie puede decir que es un partido fácil, un partido difícil, vienen de una dinámica bastante buena, vienen de ganarle al Hércules con un gran trabajo y, bueno, pues hasta el minuto noventa y tres remontaron, o en este caso marcaron el 2-1, vienen del partido del Mestalla con uno menos casi todo el partido y luego con dos menos los últimos cuartos de hora, y aguantaron, y aguantar a un filial como el Mestalla, bueno, pues yo he visto los vídeos, he visto las jugadas, y bueno, las que supieron defender, supieron sufrir, y bueno, pues nos vamos a encontrar con un equipo súper motivado, un equipo con un cambio de entrenador como el que han hecho, pues bueno, pues en su casa van a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, eso lo sabíamos, sabemos el campo qué es, sabemos el rival qué es, sabemos las características que tienen, pero bueno, nosotros, a mí el rival, entre comillas, me preocupa, pero bueno, al final, lo que más me interesa son mis jugadores y mi equipo, la predisposición que vamos a ir es súper buena, vamos con la misma mentalidad, y vamos a ganar y sacar tres puntos para venir al Coy. Es un campo que históricamente no sabemos, si te vas diez minutos del partido, vamos, están buenos. Sí, sí, por lo que históricamente lo vemos y por las informaciones que hemos recopilado, eso es un equipo que los primeros diez minutos o cuarto de hora te va a exigir mucho, incluso te va a meter mucho balón directo y tal, pues bueno, hay que estar atento, los primeros minutos siempre en cualquier partido son súper importantes, porque bueno, pues tienes que tener la atención preparada para todo ese tipo de jugadas, sabemos que el campo y las dimensión son un poquito más reducidas, con lo cual va a haber un juego más directo por parte de ellos, y bueno, pues eso lo tenemos que, los tiempos del juego los tenemos que saber llevar y bueno, a partir de ahí, pues luego ya nosotros nuestras armas las tenemos que, las tenemos que saber utilizarlas y saber, sobre todo leer el partido. Quizás sea eso, ¿no? Estar atrás, atentos, agazapaditos y salir a la contra y hacer los daños a la contra. Bueno, ya te digo, todavía no, todavía no, no hemos acabado de perfilar exactamente el estilo del juego que vamos a plantear para este partido, pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que defensivamente el equipo tiene que estar a la misma altura que estuvo el domingo aquí, porque, como bien has dicho tú, pues tienen jugadores arriba importantes, tienen secundas líneas muy buenas, y bueno, la verdad es que todos esos aspectos, además en campos pequeñitos los tenemos que tener controlados, porque el 99% del juego va a ser a balón parado, va a ser en segunda jugada, pues todo eso hemos trabajado durante la semana para tenerlo controlado. ¿Vuelve de mesa? ¿Pormongible? No lo sabemos todavía, no te lo puedo decir, te lo puedo decir porque, primero el futbolista tiene que ser sabedor, nos queda un entrenamiento y bueno, pues sí que es verdad que ahí en esa posición pues tenemos alternativas, bueno, vamos a, te digo, todo va un poquito a la situación de los laterales y en este cancho del lateral izquierdo, a ver cómo responde Navarro y a partir de ahí ya veremos las variantes, veremos las posiciones, pero bueno, hasta el domingo a las 10 de la mañana todavía no se sabrá. ¿Pero ellos no lo van a saber hasta el domingo a las 10 o ver si no? No, no, nosotros no, o sea, el domingo pasado se vieron faltando 3 o 4 horas o una hora para el partido, o sea que eso sí que lo tenemos claro, que el futbolista tiene que estar en máxima tensión, predispuesto al momento que haga falta porque te puedes levantar el domingo por la mañana a ver, si no le pasamos a la noche, no, el futbolista tiene que entender que hasta que no llegue al este, al estadio, tiene que estar con la tensión preparada y con la motivación preparada para si el entrenador considera que tiene que jugar, estar preparado. ül直08, lo verificatorios de la posición muy fácil y偏s yucht a lauela. Nunca la concentración hicierta que vila con ajuntla en 18 horas. Muchas gracias, agrade déjà. hando gracias. Gracias.